hola muy buenas a todos en este vídeo vamos a descargar instalar y configurar una herramienta que se llama SAP OWAT Set Ataque Proxys más conocido como SAP sirve para auditorías de aplicaciones web o test de instrucción para la búsqueda de vulnerabilidades web SAP es una variante de paros y aunque inicialmente fue concebido como proxy http y https provee una serie de herramientas de automatización que le hace especialmente útil en procesos de pentesting la versión actual es la 2.7 que es la que trabajaremos bueno esta herramienta la podemos descargar de su sitio oficial es gratuita de código abierto código libre y desarrollada en java el sitio es www.owasp.org aquí vemos la página de inicio bueno aparece mucha información para ir rápido debemos ir acá a la parte donde dice welcome to OWASP y aquí hay una opción un link que dice SAP proxy vale este lo descargamos y lo guardamos en nuestro computador físicamente entonces damos clic en ese enlace nos va a llevar a esta página ¿verdad? aquí aparecen algunos vídeos para configuración local vamos acá a este botón que dice download SAP y finalmente tenemos las versiones para cada uno del sistema operativo en que estemos trabajando estoy en una máquina con windows con windows 10 es de 64 bits así que voy a usar esta descarga que está acá acá guardo el archivo y ahí lo comienzo a descargar este yo lo tengo descargado ya así que voy a cancelar voy a cancelar la descarga y lo tengo acá aquí guardado la versión 2.7 para windows entonces vamos a instalar dos clic ejecutar leemos que si siguiente acá leemos el contrato está en inglés aceptar siguiente instalación personalizada voy a usar por el efecto todo me dice que ya existe este directorio en mi computador si deseo instalarlo en él de todas maneras le voy a decir que sí es muy probable que a ti te diga que no porque en esta máquina ya estuvo instalado antes voy a crear el acceso directo en el escritorio y acá que esté todo marcado si tú quieres que las se descarguen de forma automática las nuevas versiones de SAP marcas esta opción yo no lo dejo así tal cual siguiente acá podemos ver un un resumen de todo lo que lo que acabamos de seleccionar aquí está el destino el nombre en el menú de inicio Start información adicional icono en el escritorio aquí está lo que marcamos como sí la descarga automática es como no y todo el resto está en yes así que instalamos entonces la manera en que va a funcionar esto es que cuando naveguemos por nuestro browser todas las peticiones que haga el browser las vamos a tener que enviar a SAP verdad a este programa y SAP las va a re enviar al al servidor cuando el servidor envíe una respuesta esa respuesta va a llegar a SAP y SAP después la va a enviar a nuestro navegador esa es la manera en que va a funcionar bueno se completó la instalación finalizamos y aquí está instalado entonces está el acceso directo el icono vale vamos a voy a ir al navegador al Mozilla y vamos a configurar el navegador para que envíe las peticiones al SAP como se hace vale vamos a opciones y en opciones tenemos que ir a a redes la parte de configuración del proxy proxy de redes aquí me aparece en la pestaña general entonces vamos a configuraciones y tengo esta ventana donde aparece que estoy trabajando sin proxy entonces acá vamos a a utilizar configuración manual del proxy que proxy vamos a usar el proxy que vamos a usar va a ser el el nuestro nuestra máquina local nuestro localhost la IP del localhost de 127.0.0.1 el puerto por defecto con el que trabaja SAP es el 8080 así que este puerto tenemos que asegurarnos de que esté abierto nuestro computador como como sé que este puerto está trabajando vale con con esta IP voy a símbolo de sistema verdad y acá escribo el comando netstat espacio guión a n espacio la barrita yo la hice con al gr y la letra y el número 1 y escribo al lado more y aquí me van a aparecer las conexiones activas así que tengo que ver dónde está la 127.0.0.1 8080 no 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 me aparece aquí a ver veamos si se nos toma aceptamos acá usar este servidor proxy para todos los protocolos aceptamos después voy a verificar esto porque no me aparece aquí el 127.0.0.1 dos puntos 8080 no no ya ehh eso por eso por mientras en el navegador ahora voy a abrir el OWAS OWAS SAP 2.7 al iniciar nos muestra esta ventana que significa sesiones persistentes el SAP posibilita el uso de sesiones para ir almacenando el trabajo que se vaya realizando dentro del proyecto de la auditoría web o el test de instrucción que estemos haciendo de esta forma por ejemplo si quisiéramos reanudar el proyecto en el punto en el que lo hubiéramos dejado SAP posibilita crear una sesión de trabajo cuyo nombre por defecto sería el tiempo perteneciente a cuando hemos lanzado la herramienta por ejemplo ahora fíjame va a tomar el tiempo también esa es la primera opción la segunda opción especifica el nombre de la sesión de trabajo es decir en vez de la primera el nombre va a ser el tiempo verdad en el momento en que ejecutamos la aplicación acá nosotros nos permite guardar la sesión y nosotros asignar un nombre y almacenarlo en la máquina local también ofrece la posibilidad de no almacenar la sesión de trabajo o incluso que la propia herramienta no nos vuelva a mostrar la ventana actual de todas maneras esto después se puede configurar también adentro así que yo voy a seleccionar esta, no, no guardar las por este momento entonces le voy a dar iniciar aquí me levantó el proxy se podría decir entonces ahora voy a volver acá voy a cancelar esto voy a volver a escribir y aquí está 127.0.0.1.80.80 aquí me aparece time wait, time wait y aquí aparece la primera que está lista veamos voy al browser voy a abrir una nueva pestaña y voy a cargar youtube.com ya, tengo este problema ahora no tengo conexión a internet me dice que mi conexión no es segura ya, este es un problema de certificado SSL vale, mira, yo voy acá a mostrar más información del sitio en este icono que aparece acá en la barra de direcciones del navegador me dice que youtube mi conexión no es segura que no tengo permisos a ver aquí seguridad del sitio y si tu conexión a este sitio no es privada la información que envíes puede ser vista por otros por ejemplo contraseña, mensaje, tarjeta de crédito, etc. claro, eso es porque esta la está enviando a SAP y seguramente en SAP no tenemos cargador los certificados más información privacidad e historial he visto este sitio continuamente no, no, no ya vamos a cerrar aquí ya, como solucione este problema voy a ir a Opera a ver veamos en Opera si yo doy me está funcionando internet se dan cuenta aquí yo puedo hacer una búsqueda aquí tengo internet y acá no porque acá no porque acá tenemos configurado el proxy en Opera si yo doy y acá no tenemos configurado el proxy en Opera si yo configuro el proxy me voy a configuración a ver que me muestra en configuración básica me voy a navegador red cambiar la configuración del proxy y aquí me abre las propiedades internet del sistema operativo algo distinto a lo que hace Mozilla Mozilla no toca esto y este sí lo modifica el Chrome también lo hace el Chrome también trabaja con esto entonces acá yo debo marcar usar proxy digo 127.0.2.0.1 vamos al puerto 80.80 no usar el server proxy para direcciones locales aceptar 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 a ver actualizo error sslms no tengo internet ahora voy a Chrome a ver Chrome veis Chrome tomó también la configuración del Opera los dos los dos trabajan con esa información el Mozilla no ehm ya como arreglamos esto no quiero probarlo en internet explorer no eso no no me atrevo a abrirlo no soy tan valiente ehm como arreglamos esto bueno vamos al SAP acá en el SAP nos tenemos que ir a herramientas y nos vamos a opciones ya acá en opciones nos vamos donde dice certificados SSL dinámicos ah pero antes de los certificados les voy a mostrar ehm la configuración del proxy que tiene acá local proxy aquí está el localhost ¿verdad? como dirección local proxy este tiene SAP y aquí está el puerto que utiliza por defecto en caso que alguna otra aplicación esté usando este puerto nosotros lo podemos cambiar aquí ¿vale? bueno volvamos a certificados SSL dinámico ya acá yo puedo generar certificados ah y guardarlos en la máquina y cargarlos en los browsers voy a generar un certificado raíz acá voy a dar clic en generar me dice el certificado o sea raíz ya existe creando nuevos certificados institucional existente quiere sobreescribir el certificado actual debe decir que sí este que está aquí acá si voy a ver aquí tenemos mira qué lindo ahora ahora lo tenemos que guardar donde lo voy a guardar me abre mi carpeta cuatro cantos que es mi usuario en el disco local c c user usuario voy a usar este mismo y aquí voy a entrar a OWASP voy a crear una carpeta voy a crear una carpeta y le voy a llamar certificados y dentro de ella voy a guardar certificados con este nombre aquí qué tipo de archivo todo lo archivo esa es la única opción guardar ya acepto acá donde está usuarios certificados aquí tenemos el certificado certificado de seguridad voy al navegador opciones almohazila en mi caso y me voy a privacidad y seguridad y acá me voy a los certificados me dice está seleccionado preguntar cada vez y voy acá ver certificados y aquí tengo están todos los certificados que están que están importados en en el mozilla entonces vamos a importar el que creamos en SAP me voy a mi usuario OWASP certificados y abrir marco estas dos opciones que están acá confiar en esta CA para identificar sitios web confiar en este CA para identificar usuarios de email aceptar aceptar y aquí está el certificado aceptamos veamos donde dice conexión segura actualizo a ver y ya volvió nuestro internet lo que significa que ahora está trabajando el SAP si vengo acá me voy a la pestaña historial podemos echar un vistazo de de lo que de todas las peticiones y las respuestas que está atrapando este mismo procedimiento yo lo debería hacer acá en si tú usas Chrome en el Chrome porque no me funciona acá y tampoco en el Opera es probable que si lo hago en cualquiera de los dos automáticamente lo va a tomar el otro igual si si trabajo de esa manera con el proxy cuando configuramos el proxy conectemos los certificados igual puede trabajar con los que están en el sistema operativo veamos echemos un vistazo hagámoslos acá desde el Chrome y veamos si después lo toma el Mozilla entonces en el Chrome me voy a ir a configuración y configuración avanzada privacidad y seguridad acá está gestionar certificados administrar configuración y certificados HTTPS SSL voy aquí aquí y claro trabaja con lo del sistema operativo si yo me voy a la Opera voy a tener esta misma ventana mira voy a salvar acá voy a la Opera configuración privacidad y seguridad aquí están los certificados administrar certificados la misma ventana por eso nos gusta Mozilla trabaja aparte no nos metemos aquí bueno mira era entonces hacerlo en el Chrome bueno ya saben que si lo hago en el Chrome va a funcionar también en el Mozilla va a ser perdón en el Opera y acá me voy a importar me sale este asistente de certificados siguiente aquí lo busco certificados ahí está siguiente voy a marcar el primero seleccionar automáticamente el almacén certificado según el tipo de certificado siguiente cuando quiero ver el contenido almacén determinado de forma automática voy a asistente finalizar la importancia se computó correctamente actualizamos y nos sale esto a ver mira voy a abrir el administrador de tareas necesito que veas algo como funciona el Chrome vamos a donde tengo aquí están los procesos cierto aquí tengo los procesos el Chrome lo tengo aquí una vez en esta memoria tengo esta pestaña si abro otra pestaña inscribo acá youtube 11 pestañas otra más 11 procesos tiene error de velocidad que lo veis pero 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 a ver si vamos a cerrar los dos y voy a ir a cero, este no me cargó, ya vamos a hacerlo de nuevo, vale, voy a ir a configuración de nuevo, vamos a Ops, configuración de la basada, privacidad, certificados, donde lo habrá instalado, a ver, ya está instalado aquí, y acá, aquí no está, a ver, instalémoslo aquí, ahí tiene que ser entidades de certificación de raíz de confianza, en ese almacén lo debemos guardar, ya no me di cuenta, no verifique donde lo guardo, pensé que lo voy a guardar ahí, el chrome, cuando están destacando bien el chrome, y el firefox, el firefox que tengo trabajando, ya tengo todo esto cargando, y en el chrome que tengo, nada, todavía, casi nada, y está en este nuevo proceso, a ver, vamos a la pestaña, ahí me abre un nuevo proceso, y en este nuevo proceso, a ver, esperando que echevice, todavía tenemos problemas con los certificados, a ver, a ver, ahora sí, a ver, ejecutamos de nuevo, desde cero, a ver, ahora sí, a ver, ejecutamos y ahí está, había que cerrar, y volver a ver, solo eso, y ahí está el internet, entonces ahí está funcionando nuestro SAP, para ver, bueno, aquí tenemos el historial, eso sería todo, en el otro video, vamos a ver la interfaz de usuario, vale, quedamos hasta aquí, nos vemos, chao.